La siguiente exposición está a cargo del ingeniero Héctor Casanova, magíster en balística y explosivo, experto en balística forense y criminalística, parte del directorio nacional del Colegio de Criminalistas de Chile. Por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero y magíster en balística. Hola, buenos días. Yo hoy día vengo a traerles una inquietud. Una inquietud que viene, está presente en este país hace más o menos unos cinco años, desde que yo me intercone en esta área. Y tiene que ver con el Sistema Nacional de Huellas Balísticas, más conocido dentro del círculo como Banco de Huellas Balísticas. Primero que nada, ¿a qué me refiero yo con Sistema de Huellas Balísticas? Me refiero a una organización, perdón, a una organización que tiene como objetivo registrar las muestras balísticas del armamento. En este caso está pensado del armamento inscrito a nivel nacional. Pero, ¿por qué nosotros necesitamos un banco de huellas balísticas, un sistema nacional de huellas balísticas? Y tiene que ver con todo esto. Nosotros tenemos un problema de seguridad nacional. Tenemos delincuencia, y la delincuencia es completamente transversal a toda Latinoamérica, y por qué no decirlo también del mundo. Últimamente, en nuestro país, ha habido un incremento del porte de armamento por parte de la delincuencia. Y eso ha causado un gran caos en nuestra sociedad. Ha habido un aire de inseguridad enorme que se ha ido inclinando. Si bien es cierto, las inscripciones anuales de armamento han ido, tienen una tendencia a la baja, el porte de armamento por parte de los delincuentes va aumentando todos los años. Pero, ¿qué exactamente son las huellas balísticas? Las huellas balísticas son marcas que quedan en los elementos del cartucho, en este caso, bala, vaina y cápsula iniciadora, que se generan durante el proceso de disparo. Nosotros acá en esta imagen tenemos los microscopios de comparación, ahora modernos, que nos permiten hacer justamente el cotejo o la comparación entre una bala dubitada y una indubitada. Es el instrumento de quien quiere identificar un armamento. Y tenemos acá una muestra de cómo se ve un cotejo de una bala dubitada y indubitada, dando justamente una identificación positiva. Ahí coinciden... Es muy intervisado, estos son los elementos del cartucho. Esta sería la bala, esta sería la vaina. acá se encuentra la cápsula iniciadora que posee un mixto químico que es una especie de fulminante, bueno hay varios compuestos químicos y que es la encargada de dar el inicio a la combustión dentro del cartucho y finalmente está la pólvora que una vez que se enciende la cápsula iniciadora genera todas las presiones y la expansión de los gases que hace que la bala finalmente sea impulsada a través del cañón pero para conversar un poco y entender la problemática del banco de huellas balísticas o sistema nacional de huellas balísticas hay que retroceder un poquito en el tiempo y observar los orígenes un poco de la balística yo tengo acá tres casos que son importantes que son descritos dentro de la historia que van marcando un antes y un después en lo que a balística forense se refiere el primero tiene que ver con Henry Goddard la fecha está ahí, 1835, en Londres este señor fue capaz de identificar una bala de plomo con un molde en aquella época el armamento que existía eran sistemas de bancarga por lo tanto el procedimiento era tomar el arma colocar un poco de pólvora colocar un taco, colocar la bala y después baquetear y generalmente la gente que tenía armamento también traía consigo su molde para hacer sus propias balas ya, ellos tomaban un crisol, fundían el plomo y después lo vertían dentro de este molde para crear sus propias balas y estas herramientas eran fabricadas manualmente por tanto quedaban con muchas imperfecciones Goddard fue capaz de enlazar y pensar es decir, yo encontré una bala en el lugar de los hechos y tengo un sospechoso que tiene un molde yo puedo hacer la relación entre la bala de plomo y este molde y por lo tanto puedo decir que esta persona fue la que disparó y efectivamente eso fue lo que hizo y este es el primer caso documentado en donde se hace alusión a un nuevo concepto que es que un armamento se puede identificar a través de los elementos que expulsan el siguiente caso pasó unos años después ya estaba ya estaba esta idea colocada en Europa se rumoreaba, por decirlo de alguna forma de que una bala quedaba con impresiones características del cañón del cual había sido disparada y este fue uno de los argumentos que utilizó el señor Paul Jeserich para dar vuelta a un caso en Alemania lo pudo comprobar a través de fotografías y finalmente otro caso que me gustaría destacar es el del profesor Víctor Baltazar él era un médico legista y hombre muy inquieto se adentró o se interesó en lo que era la balística forense y en todo esto que estaba sucediendo en Europa y comenzó a trabajar a investigar a las vainas el otro elemento del cartucho lamentablemente dos años después de esa fecha estalló la primera guerra mundial y sus estudios quedaron inconclusos pero posteriormente serían continuados pero aquí ya se empieza a establecer un principio un rumor una teoría que dice que no existen dos armas de fuego incluso del mismo tipo marca o modelo que durante el ciclo de disparos produzcan marcas e impresiones idénticas en los elementos del cartucho esto ya estaba ya estaba la idea en Europa y esto posteriormente iba a ser fundado a través de otro principio dentro de lo que es los procesos de manufactura industrial y que en el fondo establece que en un proceso de manufactura intervienen muchos procesos aleatorios por lo tanto no es posible fabricar dos productos idénticos y esto tiene que ver directamente con las armas de fuego es porque es aquí donde se generan las huellas balísticas desde la fábrica del armamento de Europa nos vamos a América a Norteamérica y este caso hay que destacarlo muy bien porque este fue el verdadero origen en el fondo de la balística identificadora o la balística forense en una en 1917 Charles White un investigador bueno que estaba en una comisión de investigación en un caso que se llama el caso Stilow le llamó mucho la atención el poder probatorio de la evidencia balística él fue capaz de dar vuelta un caso justamente a través de este de este medio en términos muy generales el acusado existía un perito balístico que decía que el armamento tenía una marca particular que había quedado en la vale por tanto por tanto el hombre era culpable sin embargo había rumores de que este perito balístico no daba por decirlo de alguna manera la talla y se formó esta comisión que revisó el caso posteriormente se 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 descubrió que el hombre era un charlatán y de todas las investigaciones que hizo Charles White que trabajó con ópticos desde aquella época nunca encontraron las marcas que este perito sí decía la importancia del perito en este caso estaba mandando un hombre a la condena capital bueno de este caso se hizo una película en blanco y negro ahí está el título y también se escribió un libro que ese es su portada ahora Charles White estaba tan impresionado con respecto a este vuelco en este en este juicio que comenzó una una cruzada personal durante cuatro años estuvo recorriendo las principales fábricas de armamento de Estados Unidos y también las de Europa y se dio cuenta de algo muy importante no existían armas iguales no habían armas iguales todas en los modelos cambiaban y eso bueno hoy en día lo entendemos por un tema de licencia los fabricantes no pueden copiar o replicar el armamento de otro fabricante a menos que compre las licencias por lo tanto siempre están buscando cambiar los modelos y los funcionamientos cosa de no tocar esa y no meterse en un lío legal entonces Charles White confeccionó el primer catálogo de armamento que hoy en día que evolucionó hoy en día lo que nosotros conocemos como GRC son las características generales del rayado aquí tenemos un ejemplo bueno de una fusil de una oferencia de Estados Unidos muy antigua acá están distintos tipos de armamento y básicamente establecía cierta codificación para en dónde estaban ubicadas ciertas ciertas huellas particulares de distintos elementos de un armamento por ejemplo acá en el centro nos encontramos con el recalcado de percusión que puede encontrarse de distintas figuras puede ser rectangular circular o puede tener algún otro detallito interesante acá tenemos ubicado en la posición número 3 una marca que puede ser en este caso corresponde a lo que hace el extractor y en este otro lado tenemos una marca lo que hace el expulsor para que entiendan en términos generales cómo funciona lo que es el GRC y es capaz de identificar el tipo la marca y el modelo del armamento cosa que hasta ese momento no no se había dado gran aporte de Charles White pero él no se quedó ahí en pocos años dos o tres años aproximadamente él formó un equipo de profesionales multidisciplinarios y lo que lograron fue increíble trabajó con Max Poser que tengo entendido que fue una de las personas que conoció cuando trabajó en el caso estilo cuando trabajó con esta con esta compañía óptica y la importancia de Poser es que fue perfeccionando los microscopios que en ese momento existían le agregó escalas graduadas cosas de poder hacer mediciones en las observaciones también reclutó al físico John Fischer este hombre creó un un instrumento que se llama elixómetro que le permitía poder observar dentro del cañón y poder también hacer un par de mediciones también mejoró los sistemas de precisión que había incorporado Poser en el microscopio y a ellos también se unió un especialista en microfotografía porque bueno esa era la función que él tenía tenía que tomar fotografías de las muestras balísticas para poder llevarlas a los juicios y poder evidenciar que ahí había una coincidencia o que no existía pero este hombre dentro de su trabajo encontró mucha incomodidad en poder hacer las fotografías le costó mucho lo cual lo llevó a desarrollar lo que hoy en día se conoce como el microscopio de comparación de Gravel que evolucionó hasta nuestros días y si lo vieron en las primeras diapositivas son ese tipo de microscopio acá tenemos los primeros y unos más modernos años después y a este equipo también se sumó un coronel que se llamaba Calguín Goddard él se volvió muy famoso pues que se convirtió en un experto examinador de armas de fuego y además también continuó el trabajo de Baltasar con lo que es la identificación de vainas en el año 1925 todo este equipo formaron oficialmente la primera oficina de balística forense en Nueva York y esto fue un boom esto fue un hito histórico y acá tenemos unas imágenes justamente de aquella época donde tenemos a la gente trabajando y acá tenemos el almacén de armamento que ellos tenían incluso ahí vemos no estoy seguro si es Goddard que está haciendo una recuperación balística en un improvisado tiesto con algodón pero hasta ahí todo es una teoría hasta ahí todo es una teoría nosotros necesitamos una validez científica y las teorías generalmente se se validan a través de experimentos desde los años 1930 comenzando con Goddard hasta el 2008 se han hecho una serie de experimentos donde se ha comprobado que la identificación balística es efectiva y coincide con la teoría volvemos al principio de identificación del armamento y aquí si se establece como principio ya no es una teoría entonces no existen dos armas de fuego incluso del mismo tipo Martin modelo que durante el ciclo de disparos se produzcan marcas e impresiones idénticas en los elementos del cartucho pero ya empezamos con algunos problemas problemas técnicos lo primero es que en aquella época Goddard se replicaron estas oficinas de de identificación balística de balística forense y se empezaron a crear las primeras bases de datos bases de datos físicas y estas bases de datos comenzaron a crecer y se volvió imposible trabajarla porque yo podía tener una bala 9 milímetros que corresponda a una Smith & Wesson modelo 75 por poner un ejemplo y puedo tener 3.000 balas que pertenecen a ese mismo modelo y marca como yo soy capaz de poder identificar a qué arma en particular pertenece esa bala harto trabajo mucho trabajo casi prácticamente imposible entonces la técnica que ocupaban antaño era encontrar el arma tenía que encontrar el arma porque comparar todas las muestras que tenían era una tarea muy ardua y no les aseguraba el éxito encontrando el arma ellos podían establecer o podían confirmar o descartar una identificación estas bases de datos físicas también tenían otros inconvenientes primero funcionaban a nivel local y la información definitivamente no se puede compartir pero en el año 1991 pasó algo histórico con la tecnología con la revolución de la tecnología apareció en el mercado un sistema que se llama Bulletproof fabricado por la Forensic Technology una empresa canadiense y que ofrecía dentro de sus prestaciones poder digitalizar las huellas balísticas del arma esto fue una revolución definitivamente pasamos de la base de datos físicas a base de datos digitales ya podríamos almacenar una enorme cantidad de huellas balísticas y podíamos hacer ciertas comparaciones cuatro años después sacaron otro producto que se llama Brass Capture que también fue desarrollado por ellos y el cual su principal función era hacer identificación y escanear y tomar imágenes de las vainas el otro elemento del cartucho y juntos combinado formaron el sistema integrado de identificación balística lo que hoy día conocemos como IBIS que estaba muy nombrado en ese tiempo en esa época trabajaban solamente con imágenes hoy la tecnología ha avanzado mucho y ellos también y han podido llegar a vectorizar las imágenes lo que significa que toda la información de las huellas balísticas se codifica en una ecuación que puede ser reproducible a modo de imagen y hoy en día tenemos versiones de IBIS en tres dimensiones lo que implica que existe un láser como en la primera foto imagen que tenemos acá que toma y recorre todas las imperfecciones que tiene la bala que quedaron después del proceso de disparo y son llevadas y son vectorizadas y quedan almacenadas lo mismo ocurre con la vaina el sistema lo hace solo en términos generales IBIS funciona de esta forma tenemos los los colectores que en este caso es Blast Tracks y Bullet Tracks lo que las imágenes que nosotros vimos recién son los que se encargan de colectar la información posteriormente pasa a un ordenador el cual clasifica la información que se colectó y después almacena en este servidor que además también hace las correlaciones de identificación y este sería el equipo que trabaja finalmente el examinador en el cual hace sus búsquedas y obtiene los resultados producto de las correlaciones del sistema aquí tenemos una imagen del poder que hace IBIS a la izquierda tenemos una proyección de huellas balísticas presentes en una bala y aquí está haciendo la comparación vemos que coincide perfectamente este es el tipo de imágenes que se obtiene con este tipo de sistema y a la derecha tenemos el recalcado percusión en una cápsula iniciadora reproducido vectorialmente de una manera impresionante pero tenemos un problema por lo menos en este país el problema está en que no tenemos base de datos la policía de investigaciones que posee tecnología IBIS ellos se reciben ellos van colectando la evidencia que les va llegando por los casos y así se van armando sus bases de datos pero como vemos en esta torta las armas inscritas en el país son 761.000 armas por tanto por cada una de ellas uno puede inferir que existen 751.000 muestras que uno podría tomar la base de datos de investigaciones aproximadamente tiene 9.300 muestras en su base de datos lo cual nos deja en un tremendo problema nosotros queremos identificar el arma pero hoy en día no lo podemos hacer ¿podemos hacer algunas cosas con la tecnología? sí, podemos hacer algunas cosas investigaciones en Chile probablemente se las rebusca y es capaz de relacionar casos es decir les llega una muestra por ejemplo esta de un caso que ocurrió en Peñalolén lo catalogan le ponen su rol tiempo después les llega otra muestra un caso que ocurrió en San Miguel lo correlacionan en Ibis y les dice que sí pertenecen a la misma arma por lo tanto están relacionando dos sucesos o dos delitos con la misma arma si el día de mañana llegan a encontrar una persona con esa arma uno puede inferir que esa persona pudo haber cometido o pudo haber participado en esos dos delitos pero no podemos identificar el arma no podemos decir arma con número de serie tanto perteneciente a tal persona no podemos decir eso bueno suponiendo que nosotros tuviéramos una base de datos nacional podríamos tomar esta información y poder distribuir distintos sucursales del sistema nacional de huellas balísticas por el país vemos que la región metropolitana tiene un incremento enorme de armas incritas lo sigue la quinta región la octava región etcétera por lo que nosotros podríamos establecer unos tres o cuatro puntos donde sucursales donde existiera esta tecnología y pudiéramos escanear las muestras balísticas del armamento inscrito y para poder operar con el resto del país tendríamos que colocar laboratorios de recuperación que después enviarían esta información a los centros de huellas balísticas los principales objetivos del Banco Nacional de Huellas Balísticas o Sistema Nacional de Huellas Balísticas primero es registrar las muestras balísticas del armamento civil inscrito a nivel nacional segundo registrar las muestras balísticas de todo armamento importado o nacional antes de que entre en el mercado oficial es decir que el día de mañana en nuestras armerías el armamento se venda con la muestra balística tomada y finalmente el objetivo es enlazar y compartir toda la información recolectada con las policías a modo de poder colaborar en sus investigaciones donde de aquellos delitos donde participó un arma de fuego todo lo que yo les estoy comentando en este momento no existe en este país es una idea y está dando vuelta alrededor hace aproximadamente cinco años atrás y existe un país en Latinoamérica que es República Dominicana que ya pensó en esto y ya lo implementó lo implementó en octubre del año 2013 hace un año atrás y aquí tenemos su sistema o como ello funciona los usuarios llegan a una recepción donde establecen la orden de toma de muestras seguidamente esa arma es revisada clasificada y se envía a un sector donde se hace la recuperación balística para posteriormente pasar a a la digitalización de aquellas muestras balísticas me gustaría colocar un video para que vean el avance que tiene República Dominicana un país un país pequeñito que existe muy cerca del Golfo de México es uno de los ejes estratégicos del Plan de Seguridad Nacional para este fin se creó el Laboratorio Balístico y Biométrico del Sistema Nacional de Armas a continuación les presentamos el proceso de certificación que siguen los usuarios y las armas de fuego al llegar al moderno local del Sistema Nacional de Armas el usuario es recibido en información se confirma el pago y se verifica su identidad a través de su cédula y la licencia de arma de fuego luego se genera una orden de servicio el usuario pasa al cubículo de recepción de armas donde se confirma de nuevo la identidad con su licencia de arma de fuego y se confirman también los datos del arma marca calibre y serie y luego se desmonta se genera a continuación un código identificador del arma y de la muestra balística para luego enviarla al área de toma de muestras balísticas una vez allí se habilita el arma y se dispara tres veces dentro del tanque de toma de muestras se recuperan las ojivas y casquillos para ser introducidos en el sobre con el el laboratorio para ser procesada mientras el arma pasa por este proceso se registran al mismo tiempo los datos biométricos del usuario se capturan las 10 huellas dactilares se registra la firma y se toma una fotografía del rostro al devolverle el arma a su dueño se confirma su identidad se verifica la correlación entre el ticket del usuario y el código identificador del arma de fuego y se retira el código identificador del arma antes de entregársela al usuario luego en el laboratorio se procesan las ojivas y los casquillos para la obtención de las huellas balísticas que son dejadas en los mismos por el percutor y el cañón de las armas de fuego y se almacenan las muestras ya procesadas en el depósito de muestras terminando así el proceso eso bueno con eso termino y les dejo la inquietud para que lo debatan y ojalá en el futuro Chile pueda tener un banco nacional de huellas balísticas y también los países de Latinoamérica y podamos usar información y podamos combatir el tráfico de armas y a los delincuentes y a la delincuencia en vista del tiempo no vamos a realizar preguntas y pasamos de inmediato a la siguiente exposición sino antes un fuerte aplauso al ingeniero Héctor Casanova Colegio Criminalistas de Chile muchas gracias Gracias